Hola, buen día. Esta es la cara de una persona que se levantó a las 9 de la mañana y no para de hacer cosas desde ese entonces. Pero bienvenidos a un vlog un día conmigo, son la 1 de la tarde y esto es ser creadora de contenido. Hola muchachos, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien. La verdad que tenía ganas de grabar un video para YouTube y la verdad que no sabía de qué podía hacer. Y dije, bueno, voy a hacer un día conmigo haciendo las 3 millones de cosas que tengo para hacer. Y justo todas las cosas que tengo que hacer son relacionadas a la creación de contenido. Entonces dije, vamos a ser creadores de contenido por un día. Bueno, primero que tengo que grabar un reel para una marca que es Raco de Loix. Y nada, la verdad que estos últimos días estuvo lloviendo, por ende la iluminación de mi dedicación era malísima. Después tengo que preparar, es decir, guionar y grabar mi podcast. Que para los que no saben tengo un podcast que subo todos los episodios a mi YouTube, digamos a este canal. Después tengo que hacer, esto no es relacionado con la creación de contenido, pero bueno, en una semana viajo. Y tengo que hacer una lista de todas las cosas que me tengo que llevar, comprar, etcétera para ese viaje. Después tengo que ir a un local que se llama Sintactica, que les hago contenido. Bueno, grabar un video para YouTube, que aquí están ustedes. Estos son parte de este día de mi creación de contenido, así que eso. Y después tengo que contestar unos mails, pero bueno, no voy a entrar en detalle en eso. Pero bueno, ahora me quiero hacernos una skin care, me quiero poner los clientes en contacto. Porque estuve todo el día delante de la computadora organizando un par de cosas. Estuve todo el día delante de la computadora organizando cosas. Bueno, planificando los podcasts, buscando inspiraciones. Quiero prepararme a hacer una skin care, quizás podría almorzar, ya que son la 1 de la tarde. Es la 1 de la tarde. Y ahí arrancamos a hacer todo, tío. Me voy a preparar el almuerzo antes de arrancar con todo, así ya almuerzo de una vez. Voy a hacer hamburguesas porque yo y mi madre hizo hamburguesas caseras. Como verán, acá están las que sobraron, así que... Todas las opciones para ponerle la hamburguesa. Vamos a ponerle lechuga en la base. Vamos a ponerle la hamburguesa. Champiñones. Y mayonesa. Que pintura, que pinturraca. Bueno gente, me voy a comer y nos vemos después de comer. Buen provecho. Vamos a maquillarnos, ponernos guapas y hacer la primera cosa de la lista, ¿ok? En realidad tampoco es que me voy a hacer un super maquillaje. La verdad es que solamente me voy a delinear y nada más. Whatever, I think that's fine. Estoy apoyando un iPad en una taza con un poco de café. Así que se me llega a caer y me puedo llegar a morir. Esto puede salir increíblemente bien o increíblemente mal. Porque me voy a hacer el delineado en frente de la cámara, weón. La cagué y obviamente que iba a salir, no. Me voy a arreglar esto, pero esto me quedó divino. Perfecto, precioso. Nos peinamos un poco las cejas, chaval. Y claramente un toque de rímel que yo me voy a poner. Cuando me quiero poner y que me quede poco, me pongo el sky high que ya prácticamente no tiene nada. Para que no queden las pestañas muy cargadas. Un poco de labial. Y ahora me voy a cambiar, me voy a poner guapa. Porque no voy a grabar el video con estas pintas, claramente. Este va a ser el outfit base que voy a usar. Chao, me voy a grabar el reel. Tengo que encontrar el ángulo, no sé dónde puede ser. ¿Qué pasa si pongo acá, weón? Queda piolón acá. Oh, queda bueno, weón. I like it. Voy a grabar y después nos vemos. Para hacerlo lo que siga con el contenido. Que ya terminé de grabar el reel, así que ahora me tengo que cambiar a los pelos. Porque vamos a ir a hacer el contenido de sintáctica. No sé qué hace con mis pelos, o sea, están realmente en la B. Voy a poner esta remera de moñito. Que la amo, ya es muy linda. Está un poco arrugada, pero no importa. This is set. No sé qué ponerme en los pies. Let's go. Ya salí de sintáctica. Ya terminé de hacer todo el contenido ahí. Estuve una hora y pico. Ahora nos vamos al centro a pasear. Después vuelvo a casa y les sigo grabando. Llegué ya hace un ratito a mi casa. Y ahora nada, me voy a poner a editar el video que grabé hoy. El de Raco, así ya lo subo. Pues creo que voy a streamear. La verdad que iba a streamear a las 8, pero si streameo a las 8, tengo que comer en stream. Y a mí no me gusta mucho comer en stream, la verdad. Mis pelos. Prefiero streamear un poquito más tarde y comer off stream. Así que ahora vamos a editar el video. Por fin ya lo edité. Uy, un resumno. Ya terminé de editar. Y ahora voy a cenar. Así ya aprendo a streamear en un rato. Son las 8 igual. Es temprano. Pero me gusta cenar temprano a mí. Estoy muy emocionada por probar esta hamburguesa. Porque es una hamburguesa de hongos. Una mierda de anisa de hongos. Estoy haciendo un video para YouTube, boludo. Y me olvidé de que tenían que grabar. Estaba haciendo un vlog de un día conmigo. Y nada. Bueno, gente. Ahora estoy streameando. Me olvidé de grabar, pero estoy streameando. A ver si salgo del chat. Hola. 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 Ignoren lo que dice Alancito. Lo del Lancito no lo vea. Vamos a salir en el YouTube. Hola, hola. Aguante arriba, guacho. Hola. Hola. Hola, YouTube. Hola. Aguante arriba. Hola. Hola. Hola, hola. El que lee esto, puh. Por suerte no leí. Por ahí, YouTube. Bueno, chao. Bueno, gente. Yo me estoy por ir a dormir. Pero me faltó grabar el podcast. Que creo que lo voy a grabar mañana mejor. Porque la verdad es que vieron cuando no están inspirados. Well, I feel that way. Y creo que no voy a cortar el video acá. Porque, qué sé yo. Nos vemos directamente mañana. Chao. Chao. Hola. Buen día. Disculpe mis fachas. Hoy es el día 2. Ya son como las 4 de la tarde, más o menos. Pero vamos a seguir creando contenido. No, weón. Voy a grabar el podcast. ¿Se acuerdan que ayer grabé un episodio? Grabé, no. Perdón. Escribí guiones. Dos episodios, en realidad. Hoy no me siento en el mood de ninguno de los dos. Entonces, escribí otro. Voy a cambiarme. Voy a ponerme la misma remera de ayer para grabar. Está el moñito. Porque quería grabar con esta remera. Pero bueno, ayer no grabé. Voy a grabar, así que me voy a preparar. Voy a arreglar el pelo porque lo tengo desastroso, como verán. Así que, eso. Bueno, me hice esto en el pelo muy así nomás porque... A ver, tampoco me la super vivo, ¿no? Vamos a acomodar la cámara. No me disgusta el fondo ahí. O sea, no me disgusta cómo se está viendo, creo. Vamos a grabar así con este fondo. Bueno, me voy a grabar el podcast. Así ya lo hago de una vez por todas. Bueno, nada. Nos vemos más adelante. Tengo que ordenar toda mi habitación después, que es un desconche, gente. Ustedes no lo están viendo, pero realmente es un día mi habitación. Así que, nada, no sé qué tiene que ver, pero me voy a grabar el podcast. Chao. Nos vemos en un rato. Ah, me voy a poner los anillos porque parezco más interesante con anillos. Qué tirada, nada que ver. Anda, sí. Tengo que pintar las uñas, claramente. Miren lo que son estas uñas. Bueno, chau, me voy a grabar. Bueno, ya son las 5 y terminé de grabar el podcast. Me re gustó. La verdad es que estaba media indecisa. Vieron que como que sentía que no iba a salir. Pero salió re bien, la verdad. Me re gustó como salió. Así que, nada, eso. Ya pueden ver todo en YouTube y en Spotify. Así que, nada, el rey que subí ayer, por ejemplo, en mi Instagram, está también. Así que, nada, pueden verlo en YouTube y en Spotify, si quieren escucharlo. Yo estoy chivo acá, pero ya salió, claramente. Voy a ir terminando el video por aquí. Espero que les haya gustado. Síganme en mis redes sociales. Síganme en mi Instagram, arroba.pilu.prekel. Síganme en mi Twitch y mi Twitter, que son arroba.pilutuda. Y tengo un podcast dicho y hecho que les creé un Instagram que se llama arroba para salir de la melancolía. Y bueno, chau. Nos vemos. Uf, sonó el hombro. Chau. Nos vemos. Y adiós. Gracias por bancarme.